¿Qué es la Secretaría Técnica de la Convención? Es un órgano conformado por un grupo de personas idóneas, académica o profesionalmente, que fueron propuestas por la Mesa y seleccionadas por el Pleno para prestar apoyo técnico a las y los constituyentes. La Mesa Directiva definió su organización y designó una persona a cargo de la coordinación. ¿Cuáles son sus funciones? Algunas de sus funciones son Prestar asesoría técnica a la Convención, por ejemplo, a través de informes y o minutas. Advertir a la Mesa cuando se detecten incoherencias, incongruencias o errores formales en el trabajo de las comisiones. Proponer cronograma de trabajo aprobado por el Pleno e informar sobre su avance. ¿Dónde puedes encontrar más información? En el sitio oficial de la Convención y en www.bcn.cl slash proceso constituyente.